aparecen en el ámbito tecnológico. Durante la quincena de mayo, cuando recordábamos y celebrábamos el Día de la Internet en un contexto importante, pues siempre decíamos que Internet es un derecho. Y parte de ese derecho tiene que ver con la presencia del Estado en puntos importantes, a nivel digital, sobre todo para solucionar los problemas de los ciudadanos, también a través de recursos digitales como pago digital, trámites mucho más simples, no perder el tiempo en traslados o tener acceso directamente a soluciones como ciudadanos. Pero también está el hecho de estimular proyectos de ciencia y tecnología en nuestros hijos e hijas para que puedan conocer y sobre todo aprender a desarrollar soluciones hechas a medida. Y este tema también nos va a ayudar, participa Perú. Está conmigo Maruska Chocobare, secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, para hablar de ese tema y saber cómo desde el Estado, desde el Gobierno, desde la presencia digital del Gobierno, se puede estimular también a los chicos para que puedan participar en este tipo de eventos, de proyectos de ciencia y tecnología. Maruska, ¿cómo estás? Bienvenida a Familia.com de RPP. ¿Cómo estás Jesús? Qué gusto poder estar en tu programa. Encantada de compartir las cosas que venimos haciendo desde el Estado. Es una buena noticia el hecho de que se implemente este tipo de proyectos, pero me gustaría que hagas el énfasis de, para mucha gente, es un poco tonto. Y debo ponerles ese rótulo porque para mucha gente, el tema de que, ah no, los chicos hacen lo que ya en otros países han hecho, y no es innovador, y no es nuevo. ¿Podrías explicar con paciencia por qué es importante que los chicos tengan acceso a estas oportunidades? Es importante porque, en primer lugar, la tecnología está habilitadora de resolver problemas cotidianos, o sea, lo que diariamente podría parecer, como bien dices tú, muy simple, ¿no? A veces con tecnología podemos lograr resultados más rápidos, con un esfuerzo mucho menor, y tener un gran impacto. Entonces, en ese sentido, yo te quería comentar, está la plataforma Participa Perú, que es una plataforma donde pueden participar desde jóvenes en las jacatones, o las datatones en torno a datos, o las jacatones en torno a inteligencia artificial, que se lanzan a través del laboratorio de gobierno de transformación digital, que dirigimos en la Secretaría de Gobierno Digital de PCM. Pero también está esta gran oportunidad de participar en la Red Nacional de Innovadores Digitales, que permite, de alguna forma, que tú puedas tener un problema público para resolver, sencillo, dividido en partes, y que permita que participes, conozcas, y al mismo tiempo resuelvas algo que le va a impactar a muchas personas al mismo tiempo. Bueno, el producto de ello, te quiero comentar, que es la plataforma Facilita. Facilita Perú es una plataforma mediante la que tú puedes hacer formularios rápidos en línea. Hoy la utilizan cerca de 200 municipalidades, y en 5 o 10 minutos pueden levantar un formulario para una mesa de parte digital, para un libro de reclamaciones, para acceso a la información pública, en realidad. Y eso ha sido co-creado con ciudadanos y gente que ha querido participar. Claro. Ahora, me llama la atención de que este tipo de eventos no haya sido tan difundido. Entiendo que hay mucha actividad desde el gobierno digital del país en el estímulo, justamente, de la búsqueda de soluciones a través de Internet, de que los ciudadanos estemos más conectados, pero también tengamos mucho más acceso. Me interesa mucho saber también, aprovecho que converso contigo, para conocer un poco los planes del gobierno digital y desde tu área. ¿Cómo han planificado ya el tema de transición? Realmente me preocupa el hecho de conocer de que el futuro gobierno del Perú, sea quien sea, pueda mantener este ritmo de implementación de este tipo de recursos. ¿Y cómo ven desde tu área el tema de la transferencia de este asunto digital, que es tan necesario para el futuro del país? Por supuesto. Primero, déjame darte un dato, Jesús, creo que es importante para las personas que están escuchando. Hace más o menos unas tres semanas desplegamos un bootcamp. El bootcamp son conocimientos rápidos, comprimidos en un espacio corto de tiempo, que están ya públicos en la plataforma go.p, y que los ciudadanos pueden entrar a descargarse las presentaciones, los videos, todo lo que se trató en cuatro días, más de 11 mil personas participando. Entonces, creo que es interesante para todos los que están permanentemente en contacto con lo que la tecnología puede generar para la ciudadanía. En el caso de la transferencia, creo que es importante comentar que en el Perú hemos construido unas bases que difícilmente dejarán que el Perú retroceda. Yo creo que hemos puesto unas bases sólidas con respecto a la gobernanza digital. Tenemos tres leyes, la ley de gobierno digital, la ley que es un decreto de urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, que ya involucra público y privado en este reto de la digitalización, pero también la ley del marco de confianza digital, que escuché hace unos momentos hablando sobre el ciberacoso. El Perú tiene ya una norma que trata de garantizar que todos los esfuerzos estén vinculados para proteger a niños, niñas, adolescentes, y a todos los que tenemos contacto con internet. Entonces, primero, gobernanza digital. Segundo, tenemos una plataforma que se implementa en julio, o sea, físicamente, la Plataforma Nacional de Gobierno Digital, que permitirá habilitar todo lo que siempre hemos estado esperando con respecto a digitalización rápida, no ir a físicamente, no utilizar papel. Es una implementación en el marco de un convenio que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo, de más de 10 millones de dólares, que se está implementando para potenciar interoperabilidad, seguridad, datos y arquitectura, y todo eso construido con servicios digitales. También hemos firmado un acuerdo con la cooperación coreana recién, para el Centro Nacional de Innovación Digital e Inteligencia Artificial, Jesús, porque mientras vamos cerrando las brechas digitales, que claramente tenemos muchas brechas digitales en el Perú, tenemos también que ir aprovechando las tecnologías de la industria 4.0, y hay mucha oportunidad para los jóvenes que entren en este tipo de tecnologías. Y es ahí donde encajan este tipo de iniciativas, en donde se estimula que los jóvenes, sobre todo, no solamente tengan acceso a oportunidades, sino tengan acceso también a aprender cómo se desarrolla un modelo de negocio, porque entiendo que para muchos el tema del aporte al Perú tenga que estar establecido para el peruano a medida de nuestro país, pero siempre que converso con gente en Silicon Valley o gente dedicada a este tema de tecnología, me dicen una inversión tan grande no debería pensar en millones de personas, debería apuntar a miles de millones de personas como solución si quiere llegar a trascender y concretarse. Y creo que a veces capamos el espíritu de innovación de los chicos creyendo que solo deben hacer cosas para nosotros en pequeños grupos. Sí, se puede, pero hay que pensar en escalabilidad, hay que pensar en trascendencia, hay que pensar sobre todo en invertir. Y ya para cerrar, ¿cómo ves el tema de la inversión de estos proyectos, Marushka? Porque a mí también me interesa conocer un poco si es que se presentan buenas ideas, el Estado debería también potenciarlas con inversión y también tener seguramente por derecho, por inversión, parte de algún tipo de regalías o algún fee o alguna inversión paralela, un ingreso paralelo al desarrollo de una tecnología, porque igual es un Estado invirtiendo. Por supuesto, yo creo que nos hemos ordenado muy bien al interior del Estado para ofrecer ese tipo de soluciones. Recientemente se ha conformado el programa Prociencia y el programa Proinnovate. Y ambos programas tienen una línea importante de articulación con las componentes digitales. Lo que significa que cualquier cosa que se incube o que se dinamice en estos espacios de innovación abierta, que tengan que ver con plataformas o servicios digitales, pues tendrán esa conexión que tú comentas, ¿no? Impacto, resolución de algún problema público o privado, ¿no? Impacto hacia gran cantidad de personas a nivel nacional. Y la prioridad que tenemos es accesibilidad, Jesús, para todas las personas que nadie se quede atrás. Y segundo, los pilares de salud, educación, justicia y seguridad ciudadana, ¿no? Que son aquellos que nos importan como ciudadanos de manera más empática. Hay mucho por hacer, por explicar, pero sobre todo por defender también como espíritu digital. No podemos retroceder ante... Por supuesto. Ante cambios de perspectiva, sobre todo, ¿no? Que es un tema que tenemos que manejar. Me cuesta todavía entender que ninguno de los dos candidatos presentó solidez en el tema de conectividad para el país durante los dos debates, tanto el técnico como el último. Y me preocupa, como ciudadano, y sobre todo como una persona vinculada a temas digitales, que no se haya escuchado un aporte concreto y que lo necesitamos más que nunca. Marushka, muchas gracias por el tiempo y por la claridad de las respuestas aquí en Familia.com de RPP. Muy amable. Gracias.